El arte para que sea universal tiene que ser local. Estaba un día haciendo un boceto de estos e hice una mandolina con unas formas muy abundantes, muy generosas y en el momento de poner el hueco del instrumento que está en todo el centro y que es relativamente grande lo hice más pequeño de lo que es y me di cuenta que era como que hubiera explotado la mandolina es decir, como que creció en monumentalidad creció en todo sentido entonces me puse a mirar este boceto y me pareció que algo había pasado importante ahí Bueno, mi talento fue haberme dado cuenta de lo que había sucedido ahí que era importante para mí Estaba un día haciendo un boceto de estos de su bote como que creció en monumentalidad creció en todo sentido みんなふっくら 素朴 de humor a fureる作品を生み出し続ける 世界 de最も有名な存命の芸術家 フェルナンド・ボテロ una vez que me gustó en todo el mundo Seguimos los que se apacen a todo el mundo. ¿Por qué se apacen a todo el mundo? ¿Por qué se apacen a todo el mundo? El arte tiene que dar placer. Seguiré pintando como estaba pintando. Pero la cara es exactamente como... se ve exactamente como... Pero, quiero decir, se mató instantly. Se cerró en el estudio y se forzó a pintar a Pedro una vez y otra vez. Bueno, después sigue la vida... sigue la vida, pues. Esto es la evolución que ha pasado durante estos 10 años. Esto es algo muy dramático y al mismo tiempo no hay mucho amor. Esto fue, en realidad, el momento, el momento en Colombia. La vida con la familia. 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 Internationalismo. Lictasa en el trCanada. CITARACIÓN Perfecto. Zeniuda. Investigar un jugólico y FEL NANDO VOTERO. El T 수도 rural. Ohli bien queimporta algo